Y si Dios me dio la voz, ¿por qué me atrancan en la prisión? Es que no sabe que era dolor, que mi madre ya sufrió Y me quedo sin respirar, al ver a mi madre llorar Y a mis hijas sin su papá, cuídame las Dios Madre, no llores por mí, que tú eres chiquito, pronto vas a salir Y no olvidas, siga rezando por papi, que Diosito te escucha, que estaré junto a ti Permisión papi, yo escribo estas cortas letras para decirte Que han pasado siete años desde que se rompió tu corazón y el mío Me hacen falta tus besos, admisiones, tus regaños que ahora parecen horas Lloro al acostarme y levantarme, y no verte a mi lado Anoche vi una estrella fugaz, y te pedí un deseo que estuvieras a mi lado Para decirte, que tanto te extrañé Permisión papi, te quiero Madre, no llores por mí, que tú eres chiquito, pronto vas a salir Oh hijas, siga rezando por papi, que Diosito te escucha, que estaré junto a ti No sé cuánto tiempo, que poco, todo está metido aquí En estas cuatro paredes que saben sobrevivir Pensando en mi familia no es fácil estar sin sufrir Tu mente sigue corriendo y a ver si quieres morir Pensando en tus hijos, ¿quién me los va a defender? Y en tu mujer, sigues pensando, ¿quién te va a defender? Es tanta la pena, la amargura Aquí hay sufrimiento, si no he estado aquí no hablen, no saben lo que siento por dentro La isla, la desesperación, ya no queda presencia y me fortalece la oración Estoy de corazón, no le pongo aprecio a mi libertad ¿Cuánto daría por estar en la libre comunidad? Por eso el fiscal y el abogado son los más pagados Que roje la primera piedra y que esté libre de pecado Me enfado, no le deseo esto a nadie Pero estoy así, ten cuenta que no sea tu madre la que sufra si te toca a ti Y Dios me dio la voz, porque me atranca de la prisión Es que no saben el dolor, que mi madre ya sufrió Y me quedo sin respirar, para ver a mi madre llorar Y a mi hija sin su papá, cuídame la acción Madre, no llores por mí, que tú me eres chiquito Pronto vas a salir Oh hija, siga rezando por patria Que Diosito te escucha y estaré junto a ti Esta canción es dedicada para todas esas madres Que han perdido un hijo por decisiones de la vida No piensen en la tristeza, solo piensen en la alegría Que sentirán al ver su hijo otra vez Una alegría más grande, mucho más grande Que cuando le dio vida por primera vez Conciencia a mi gente Amén